¡Está bien! ¡Necochea, Jerez Sierra! ¡Sí, Jerez! En Necochea seguimos en la provincia de Buenos Aires. Atención porque Daniel Carrión ya mismo nos recibe aquí, con este lugar espectacular. Nos hemos asombrado hace dos años que se instaló el lago... Lago de los Cisnes, Necochea, si no intuyo mal, ¿está por hacer tirolesa, Jerez? Es interesante para la familia, sobre todo para la parte de los chicos, que la familia puede reunirse. Acá el lugar es municipal, es un lugar libre y gratuito en cuanto al ingreso. Tenemos una mini granja donde los chicos pueden interactuar con los animalitos. Y bueno, después del resto hay juegos donde, en el caso que estamos ahora, que tenemos el jumping, la tirolesa, hay botes hidropedales. O sea, hay una cantidad de productos para que la familia pase el día completo, que muchos lo hacen. Vienen y se instalan acá, almuerzan, pasean, se quedan acá tranquilos. A solo 50 metros del mar, como podés ver. 50 metros del océano Atlántico. Cruzás esto y atrás de los árboles esos, que la cámara está mostrando, ahí está el océano Atlántico. Es increíble. Es increíble porque, de verdad, que la atracción es completa. Porque tenés naturaleza, como dijimos, con el mar, con el océano Atlántico, con la playa, con un bosque aquí, cerquita nuestro también, que es realmente muy lindo. Y con el detalle de que se puede hacer un poquito de todo. Aquí estamos en las alturas, Maru, Juani. Y en instante nada más vamos a ver la actividad que se realiza desde aquí. Pero también nos interesa saber qué pasa con la familia, que puede venir a disfrutar de no solo la recreación, en el caso de los cumpleaños, como estamos viendo, por ejemplo, ahora, o poder hacer el viajecito en bote, ¿no es cierto? Literalmente, como el lago de los cines, como el título lo dice. Exactamente. Tenés los hidropedales. Hay actividades para toda la familia, ¿no es cierto? Y creo que eso hace que le ha dado a la ciudad una oportunidad de que la familia venga completa. Es una cuestión que nos faltaba un poco el entretenimiento para los chicos. Porque había distintos tipos de entretenimientos, pero no un lugar donde reunir a toda la familia, digamos, salvo, por ejemplo, Puerto Gardela, que es un lugar donde la gente también va, que está en el puerto. No sé si lo habrán visto. Donde hay containers para almorzar y qué sé yo. Y después hay distintos juegos también. Pero esto es más familiar, de familia de nenes chicos, digamos. Bueno, ¿cómo se llama esto que vamos a hacer? Ese señor se llama Esteban Continello, arroba a tu profe Jim, amigo, personal, que con el buzo de boca se va a tirar, nuestro compañero iluminador. Sí, eso es el Banshee Jumping. Banshee Jumping. Sí, exactamente. Estás loco, Esteban. Es una caída libre. Desde acá arriba tenemos 13 metros de altura hacia el lago. Ahí va Conti, el querido Conti. Se lanza en Banshee Jumping. Así lo vemos, parte de la actividad mostrando el buzo de boca, que es el puntero del campeonato, te cuento, Daniel. Sí. Y que, bueno, sos bostero, mirá, estás contento. No todos estamos contentos, pero Daniel también acá. Bueno, en definitiva, buena actividad para hacer, para los que se animan, por supuesto, para los deportes extremos. Con la granja que vemos aquí todo. Y con la tirolesa, porque otro de nuestros compañeros, te cuento, Daniel, nuestro querido chofer, Julián Fernández. Salude, Julián, por favor, a toda la Argentina. Salude, Julián, por favor, salude a la cámara. El Juli Fernández es nuestro chofer que nos lleva por todo en este momento la costa atlántica. Se va a tirar en tirolesa. Y, bueno, es otra de las atracciones que tienen aquí, Daniel. Esa es la tirolesa alta. Es una tirolesa de casi 200 metros de extensión, en la que cruzan por arriba todo el lago. Y después tenemos una tirolesa más chica, para los más chiquitos, que tiene alrededor de 90 metros. Ahí va, Juli. Chau, Juli. Gracias por llevarnos por toda la costa atlántica. Como cada uno de los choferes, aprovecho en esta mención a todos los compañeros que nos trasladan. Y, bueno, así se disfruta. La verdad que es espectacular este lago de los cines. Estamos asombrados, diría, porque esta combinación de todos juntos me parece alucinante, Daniel. Sí, realmente. Ya te digo, fue dándose todo de alguna manera. Fuimos agregando cosas y realmente está todo bien combinado para que la familia disfrute. ¿Dónde estamos? ¿En qué sector de Necochea? Nosotros estamos acá en el Parque Miguel Lilio. O sea, el Parque Miguel Lilio... ¿En la salida? Exactamente. Tiene 10 hectáreas de bosque, así como ves ahí. Son 10 las hectáreas de bosque que tiene el Parque Miguel Lilio. Está pegado a la playa todo el tiempo y hay una arboleda, que es un parque que no es natural. Está hecho por el hombre, pero realmente es un orgullo necochense, ¿no? Es una maravilla. Ahí saludaba a nuestro compañero. Gracias por recibirnos, Daniel. Gracias a usted por venir. Un placer. Gracias por acompañarnos con esto. Para nosotros la difusión es súper importante para Necochea. Quería agradecer a la gente del Hotel Moderno y a la diputada que vinieron y de alguna manera nos están dando una importante mano para el turismo necochense. Bueno, Daniel Garrión, firma de Necochea, provincia de Buenos Aires. Desde nuestra provincia. Hasta mañana.